La Clínica Municipal de la Unión está ubicada en el mercado municipal y cuenta con los servicios de consulta general y psicológica. Este otro alcalde creo que está con más movimiento porque tiene el médico todo el día y tiene a las enfermeras. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de la pasada? No, ahorita no, yo no he ido, gracias a Dios estoy bien. ¿Vemos que las personas del mercado que si hoy un familiar se enferma o ellos mismos tienen la oportunidad de ir a pasar consulta? No, claro que sí, el que pueda ir a pasar la consulta es importante, ¿verdad? Porque aunque no oiga la medicina tal vez allí apropiada a la enfermedad, ¿verdad? Es la receta y si puede la va a cubrir, pero si tiene la medicina allí se la dan. Ciertamente el médico de repente salía o si no iba de la mañana hasta las 1 o las 2 de la tarde. Pero ya la enfermera que asistía anteriormente ya de último se alejó, como se pasó la clínica desde ahí de la playa para allá, mandar al hospital antes. Ya ellas se fueron para allá, ya solo quedó un médico. Pero en eso que se fue marchitando porque el médico que había aquí creo que se fue ya con plaza al hospital, ¿verdad? Al hospital de aquí de la Unión. Según los comerciantes de la zona, este proyecto les beneficia a ellos y a sus familiares. Me parece bien, yo he venido en dos veces a pasar consulta y me han atendido bien y me han dado buena medicina. Mi hija trabaja aquí en el mercado, entonces les dijeron que podían venir a pasar consulta y ella me dijo que viniera a pasar consulta aquí. Entonces así como venimos. ¿Le han dado medicamentos? Sí, sí. Buena medicina me han dado. ¿Cuántas veces ha venido aquí? Dos veces, dos veces. ¿Es de mucha importancia entonces? Sí, bastante porque a veces en otras clínicas es bien largo y tal vez está todo el día uno ahí esperando. Y aquí yo he venido y he pasado rápido. ¿Tenés que tener paciencia entonces un poco para pasar? Bueno, acá. Sí, porque a veces hay bastantes pacientes y le dicen que se espera un momento, pero si se espera y con paciencia. Cabe destacar que la clínica cuenta con servicio de consulta sin ningún costo para los pacientes y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para Noti 9, Kenancy Velásquez.